En primer lugar, hoy a primera hora el secretariado permanente de la Junta Directiva de Facua Consumidores en Acción se ha reunido. Es un órgano del que formamos parte el presidente, la secretaria general, la tesorera de Facua y yo como portavoz. Hemos analizado los acontecimientos y hemos tomado una primera decisión, que es encargar a nuestro equipo jurídico que estudie la personación como acusación en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional contra Ausban y manos limpias. Vamos a estudiar qué tipo de personación pondríamos en marcha, si sería una acusación particular o una acusación popular. Nuestros juristas lo están estudiando ya desde primera hora de la mañana y en los próximos días os anunciaremos cómo pondremos en marcha esa medida. Tanto Facua estudia esas posibles nuevas acciones judiciales por atentado o intromisión ilegítima en el derecho al honor, como yo también estoy valorando con mi abogado la interposición de nuevas demandas judiciales que se sumarían a las dos que ya tengo presentadas y ganadas en primera instancia y en audiencia provincial, según los casos. Por recordaros lo acontecido, independientemente de todo lo que envuelve al entramado Ausban y que afectaría a decenas de miles de consumidores engañados a lo largo de décadas a los que se les hacía creer que Ausban era una organización de defensa del consumidor sin ánimo de lucro, y evidentemente no lo era, y todos los datos que aparecen en el auto en cuanto que se vio utilizado a los socios de Ausban, a esos consumidores que querían ser asociados de una organización de defensa del consumidor, para sacar dinero a los bancos. Más allá de eso, ese sería uno de los motivos por los que nos personaríamos en la causa, también lo haríamos por ser víctimas de una campaña de difamación que os voy a intentar sintetizar. Luis Pineda, en el año 2012, eleva el tono en una campaña de ataques contra Facua y contra mi persona, que ya llevaba tiempo planteando, en uno de los casos lo hace a raíz de que en mi cuenta personal de Twitter recuerdo que tres décadas atrás había sido detenido en una operación policial en aplicación de la ley antiterrorista, por conmemorar el fallido golpe de Estado del 23 de febrero, con una serie de asaltos, lanzamientos de cócteles molotov, etc. Por recordar eso, el entonces delegado de Ausban en Málaga me envía un burofax planteándome que ponga una cifra en concepto de una supuesta indemnización a cambio de que no me lleve a los tribunales Pineda porque decía que había atentado contra su honor con una información falsa, información documentada, publicada en toda la prensa de la época sobre esa detención en aplicación de la ley antiterrorista. Yo no le doy respuesta a esa amenaza, a esa petición de dinero. En posteriores fechas, concretamente en febrero del año 2014, publico un libro titulado Defiéndete, en el que dedico un capítulo a Ausban y, a través de, fundamentalmente, una labor de recopilación de información de hemeroteca desde los años 80, cuento toda la trayectoria como dirigente de una banda terrorista de ultraderecha de Luis Pineda, posteriormente la creación de Ausban como organización que tiene un ánimo lucrativo claro, saca dinero de la banca y se hace pasar por asociación de consumidores, unida a multitud de episodios de la vida, de la trayectoria de Pineda y de Ausban bastante oscuros, que habían tenido todos ellos distintos niveles de repercusión mediática, junto a información que facilito sobre movimientos irregulares de cuentas y de dinero entre las distintas empresas del negocio Ausban en el registro mercantil. Todo ello tiene una importante repercusión en los medios de comunicación y provoca que Pineda dé un paso más en elevar el tono en los ataques hacia Facua y hacia mi persona. A lo largo de poco más de dos años, Pineda publicó más de 600 tuits en los que insultaba y calumniaba tanto a Facua como a dirigentes de esta organización, como a mi persona y a distintas personas de mi familia y amigos. En paralelo publica más de una veintena de reportajes en las publicaciones de Ausban inventando actuaciones delictivas por mi parte, mi familia, dirigentes de Facua y esta organización. Montajes que facilita a manos limpias para que interponga una denuncia contra mí, en el caso por las presuntas facturas falsas de UGT Andalucía. Manos limpias difunde comunicados de prensa, difunde la denuncia, celebra una rueda de prensa en la que, por cierto, uno de los portavoces era el director de publicaciones de Ausban, Luis Suárez Jordana, y logra convencer a algunos medios de que estoy implicado en la trama o en la presunta trama de facturas falsas de irregularidades en justificaciones de subvenciones de UGT Andalucía. El juez del caso UGT desestima la petición de imputación que le plantea manos limpias. Manos limpias presenta un recurso al que se suma el Partido Popular de Andalucía. El juez vuelve a desestimar la petición de imputación argumentando que no hay ningún indicio sobre mi persona. El fiscal anticorrupción indica en un informe que no solo no encuentra indicio alguno, sino que ni tan siquiera hay sospechas de que yo hubiera cometido delito alguno. Y se pone claramente de manifiesto, se constata que era una campaña de difamación por parte de manos limpias, ordenada por Ausban, aunque tampoco está ya muy clara la diferencia entre manos limpias y Ausban en determinadas actuaciones. Luis Pineda también, en el mes de… a principios de 2014, paga miles de euros por llenar las calles de varias ciudades, entre ellas las capitales de Sevilla, Málaga y Jaén, de carteles con mi cara, acusándome de corrupción, acusándome de delitos y planteando también que Facua comete actividades delictivas. Llena las calles de varias ciudades de carteles para promocionar supuestamente esta publicación, aunque el propio Pineda plantea en Twitter que esto realmente era una campaña contra mí. Decía que quería destapar a un delincuente y despliega todo su arsenal contra mí y, por ende, contra Facua, que era el objetivo también abatir, para intentar presentarnos como una organización que se dedica a delinquir, una organización corrupta, como una organización que extorsiona empresas, como una organización que se dedica a sacar dinero a empresarios a cambio de no denunciarles o a cambio de retirar actuaciones judiciales. Estaba presentando a Facua como si fuera lo que presuntamente es Ausbank. Por tanto, esa operación espejo en la que incurre Pineda para proyectar hacia mi persona y hacia Facua las presuntas actividades delictivas del propio Pineda y de Ausbank logran evidentemente manchar la imagen de mi organización y la mía ante determinados medios de comunicación a través de esas informaciones falsas, de esa campaña, igual que logra convencer a algún partido político, como el caso del Partido Popular, para que emprenda actuaciones judiciales contra Facua, para que exponga en el Parlamento de Andalucía, como hizo una parlamentaria que Facua y Rubén Sánchez estamos incurriendo en actividades de irregularidades en la utilización de fondos públicos y consigue evidentemente provocar que muchas personas se inquieten por esa información que está trascendiendo algunos medios de comunicación. Dos sentencias judiciales corroboran que todo era falso, una primera en la que fundamentalmente el juez se centra en los insultos, aunque estima también la emisión de tuits en los que se me estaba calumniando y también a Facua, aunque ese caso era exclusivamente una demanda presentada por mí a título personal. Y una segunda sentencia plantea ya que Luis Pineda, Ausbank y su director de publicaciones, Luis Suárez Jordana, han incurrido en falsedades y, por tanto, en intromisión ilegítima en mi derecho al honor por inventar que yo había emitido facturas falsas y que estaba implicado en el caso UGT Andalucía. Esa segunda sentencia está ya ratificada por la Audiencia Provincial de Sevilla. Pineda ha presentado un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo. No sabemos si lo admitirá siquiera a trámite, pero en cualquier caso estamos convencidos de que continuará prosperando. Y con eso se confirma totalmente, junto al auto del juez del caso UGT, que no había implicación alguna, que todo era un montaje de Ausbank y de Pineda en connivencia con manos limpias y, precisamente, ha sido utilizado por el juez Santiago Pedraz para poner de manifiesto esa vinculación entre la trama Ausbank y la trama manos limpias para atacar a quien Pineda consideraba presuntamente posibles pagadores o enemigos a batir, como es el caso de Facua.